Y sentaron y nos hizo cuando vengo a nacer Y nos vimos a la vez, nunca yo te abandoné Te sentimos a la deca y nos corrimos a la deca ¡Venosa! No bajó de compas otra vez La ganamos y nos hizo Que hoy juegan los de Mendoza No bajó de compas otra vez La ganamos y nos hizo cuando vengo a nacer ¡Venosa! ¡Venosa!